La reunión que el Papa Francisco sostuvo con Kim Davis ni fue privada ni debe verse como un apoyo a su causa. Davis es la funcionaria de Kentucky, quien desde junio se niega a otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Esta tarde el Vaticano emitió un comunicado en el que habla del encuentro del Papa con una pareja gay durante su visita a los Estados Unidos. Lourdes del Río nos cuenta de quiénes se trata. El video comienza con un efusivo abrazo entre dos viejos amigos, Yayo Grassi y el Papa Francisco. Graci, un hombre gay, quien fue alumno del sumo pontífice en Argentina. Le presenta al Papa a una amiga que invitó al encuentro y luego lo conduce hasta donde está Yan, su pareja por 19 años. Igual, hace tanto tiempo nos vivimos en la clase de Noruega. Ambos recuerdan que ya se habían conocido en una visita de la pareja al Vaticano. Luego, más saludos. Rece por mí. Gracias, Papá Yashu. Al final, un abrazo de agradecimiento cierra el encuentro que duró 15 a 20 minutos. Gracias a todos por estar. Gracias por todo, actual. Gracias a todos. Ay, qué hermosa foto. Gracias. Muchas gracias que tengas tu vida. Que Dios lo bendiga. La reunión tuvo lugar durante la visita del vicario de Cristo a Washington y, según Grassi, se dio porque el Papa lo llamó de Roma y dijo que no podía saludarlo en persona y darle un abrazo. Sin entrar en detalles sobre lo que allí se habló, el ex alumno del Papa, quien reside en la ciudad de Washington, conversó brevemente con Univisión. El Papa fue mi profesor en la escuela secundaria. La única razón por la que le estoy dando estas entrevistas es justamente porque quiero que se sepa quién es él y cuál es su posición. Grassi se refiere a la impresión que se llevaron muchos al enterarse de que también en Washington, el Papa Francisco se había reunido con Kim Davis, la funcionaria que estuvo en la cárcel por negarse a conceder licencias de matrimonio a parejas homosexuales. El pontífice también hizo declaraciones cuando regresaba a Roma, defendiendo a los objetores de conciencia, aunque sin mencionar a Davis. Es un derecho humano. Y sentenció que este es un derecho humano y que si un funcionario del gobierno es un ser humano, entonces tiene ese derecho. Hoy el Vaticano, mediante una nota de prensa, se alejó de la versión que había dado Davis de que el Papa la abrazó y le dijo que tuviera fuerza, dando a entender que apoyaba su activismo. Y esta tarde el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, reaccionó a la reunión con Yayo Grassi, confirmando que este es un ex alumno del Papa Francisco con el cual el pontífice ya se había reunido anteriormente. En esta ocasión, añade, Grassi le pidió presentarle a su madre y algunos amigos durante su estancia en Washington. Recordó que como pastor el Papa mantiene relaciones personales marcadas por la amabilidad, la apertura y el diálogo. Es todo por ahora, regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Lourdes.